...que están muy lejos. Tenemos mucho por hacer por estas familias en su sexenio. Es miembro de las definiciones nacionales. Nuestra CDC se lo pudiese de respetar el feminismo, porque tenemos en ustedes mucha confianza, le tenemos mucha seguridad y tranquilidad, porque sabemos que lo que piensa, lo hace y actúa en consecuencia. Y usted va a favor de nosotros en esta nueva etapa. Porque en vez de mí, si algo reconocemos, es su sensibilidad humana, su capacidad profesional. No la estamos inventando, ahí están los resultados. Usted ya lo ha demostrado. Nuestros campesinos resacados hoy, con justa razón, le exigen al gobierno, sin duda, cómo aportar el campo y los tiempos para que las demandas de todos ellos tengan respuestas muy cortas y rápidas y presibles que se facilite a los campesinos. Por eso, yo estoy seguro que este evento no es para los discursos, ni para la fotografía. Este evento debe de ser, y estamos seguros, y usted así va a dar, es para los compromisos. Los compromisos, no nos queda ninguna duda, vaya que hay encuestas manipuladas todos los días, pero a nosotros no nos ganan en las casillas de los ejidos ni de las comunidades. Estamos hablando de los compromisos del próximo presidente de México. Los compromisos, para nuestras queridas mujeres, para los hombres, para los adultos mayores, sabemos bien, señor presidente, que requerimos todos sembrar con apoyos a tiempo, a tiempo, para nuestras ciencias y nuestras torrentes. Queremos a un presidente que revise, que revise, que modifique y que previne el exceso de trámites que se desocerden en las oficinas encargadas de atención a los campesinos. Queremos a un presidente que adopte medidas directas y claras para que acelere el desarrollo del sector social, de legislatarios y comuneros, y que corrijan las medidas que no llevan el resultado. Nuestros conductores saben y están dispuestos, candidato, a cumplir con todas las reglas. Pero reglas básicas, reglas sencillas, reglas transparentes, que eviten el riesgo de la corrupción y que generen facilidades a ellos y sobre todo porque le generen una gran confianza a los indígenas y a los campesinos y a los exilatarios y comuneros. Estamos convencidos en ponerle orden a los temas del campo, no al exceso de reglas que adquisan y que los únicos que las cumplen son los que tienen recursos para contratar despachos caros. No podemos pagar un legislatario o un comunel despacho caro. Queremos a un presidente que garantice el acceso y el apoyo a todos los productores para disminuir la brecha de la desigualdad. Si hoy vemos a empresarios y a exportadores, sin duda que qué bueno que están saliendo en esa parte del campo a México. Pero requerimos que no se nos despellen tanto los ricos y los industriales del campo y del exceso y de la gran cantidad de pobreza que tenemos en miles de kilos de su comunidad. Se trata de trabajar sin pocos lo emprendemos. El SECOP social sabemos bien que no le podemos competir al SECOP privado en el campo. Pero si los campecitos de nuestro SECOP no tienen herramientas para defender para crecer el trabajo, sin duda que no hay equidad que es la respuesta que requerimos desde nuestra visión. Queremos avanzar juntos para construir un campo para todos donde las oportunidades no se concentren con algunos. Hoy enfrentamos decisiones muy difíciles que tenemos que antes de que la salve de la violencia. del terreno. ¡Gracias! 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 son mayores en militares, no les alcanza a el predilicante. Queremos un presidente que nos apoye en el equilibrio perdido entre la gran propiedad y el minuto. No queremos un gobierno donde la política sea la y el beneficiario solo del finito. Somos una organización que empiece los nuevos tiempos. Sin duda, somos organizaciones que queremos entregarle a México un nuevo tiempo. Amigas y amigos, que las piedras tenemos nuestro país, que las piedras tenemos nuestro orgullo. A nosotros eso dice mi destino. No perdamos la identidad, no nos limitamos, porque lo único que hace es debilitarnos y erosionarnos. Porque tenemos a José Antonio Unid con una esperanza renovada, porque es hombre de palabra, y porque con la palabra y su actitud adquiere compromiso. Queremos que nuestro candidato sea también la misma voz para los ejidatarios. Avanzar hacia adelante es nuestra opción. Avanzar desde ahora con usted nuestro modo de vivir. Avanzar por detrás de las doces, populistas, irresponsables, y de tanta ocurrencia, para nosotros eso no. Lo de nosotros es avanzar con un hombre de serio, profesional que se sabe comprometer, que le llaman las cosas por su nombre. Usted va por el aplauso fácil. Usted va por el México. De una nueva etapa en su desarrollo, los próximos seis años. La principal fuerza de México es en la tierra, en las manos de los productores. Queremos que siga una nueva etapa para los que más amamos, para los que más queremos en la vida, para nuestros hijos y nuestros miedos, ¿qué queremos? Queremos serpidumbre. Queremos seguridad. Queremos un proyecto de país con profesionalismo y la garantía de seriedad. De un hombre honesto, de un hombre honesto, estoy seguro que entiende la palabra justicia, la palabra libertad, que en la defensa de la sociedad social, nuestros seguidos y nuestras comunidades están con que pedir. ¡Que viva el que pedir! ¡Cuidado el CNS! ¡Cuidado el México! ¡Cuidado el México! ¡Cuidado el CNS! ¡Cuidado el México! ¡Cuidado el México! ¡Cuidado el México! ¡Cuidado el México! ¡Cuidado el México!